¿Cómo andás, Pachalito? Muy bien. ¿Cómo está tu salud, que es lo más importante? Muy bien. ¿Bien? Me hicieron los estudios. ¿Ah, sí? ¿Te dieron bien? Todo bárbaro. ¿Cuánto hace que te operaste? Siete años. Siete años. ¿Qué era pulmón? Octubre. En esta fecha fue. ¿En esta fecha? ¿Pulmón era? Empezó, tenía cáncer en pulmón, con metástasis en cerebro. Y sacaron un tumor de la parte de atrás, arriba del cerebelo, que eso me desestabilizaba. Y empezó la terapia, funcionó mucho, y al año flaqueó. Y ahí hicieron un cambio rápido. ¿Se reprodujo ahí? No. Era como que había uno de los tumores que me provocaba algo en el equilibrio. Ajá. Pero no lo podían tocar. En ese momento no se animaron. Y el doctor Servio me dijo, bueno, vamos a esperar un poquito. Y luego empezó un nuevo tratamiento que funcionó muy bien. Ah, sí. Y ahí se aplacó y ahí tomó la decisión al año de volverme a operar. ¿Y todo esto dónde te lo hicieron? En el Fleni. Ah, en Fleni. Sí, que acabo de hacer ahora una gala del Fleni. El martes. El martes que fue divino. Y vamos a hacer como una especie de sorteo entre el público presente de La Galera. Ajá. Que me la entregó Antonio Riera, que es de Lago Marcino. Y la verdad que... La Galera no la trajiste. Ay, no la traje. Vos es que le dije a mi asistente, llevemos La Galera. Y me dijo, no, ¿para qué le vas a llevar? No hagas caso a la gente cuando le vas a traer. Porque es divina La Galera. Es divina. No, aparte, Antonio me hace unas galeras espectaculares. De acuerdo a la ropa que tenés, cuesta además. Sí, y el color y siempre... ¿Y en el cantando no estás más? No, no, estuve en un reemplazo de Nacha y ahora la semana que viene, el martes, creo que voy de nuevo. Ah, volvés otra vez. En un reemplazo.